Se llama Enseñame a Olvidar Enseñame a Olvidar esos detalles que poco a poco acaban con mi vida Enseñame a vivir a tu manera y a no sentir dolor aunque yo muera ¿Por qué jugaste con mis sentimientos? Ahora arráncame ese amor que siento ¿Qué cosa tiene el amor? Cuando tú las quieres ellas la tan mal Sigue derrotando sin mirar atrás, los sentimientos te roban la calma Amor Enseñame a Olvidar como tú le has hecho dime la verdad No quiero estar preso en esa soledad, sácame del fondo de esos sentimientos Amor Enseñame a Olvidar Bonita Enseñame a Olvidar esos detalles que poco a poco acaban con mi vida Enseñame a vivir a tu manera y a no sentir dolor aunque yo muera ¿Por qué jugaste con mis sentimientos? Ahora arráncame ese amor que siento ¿Qué cosa tiene el amor? Cuando tú las quieres ellas la tan mal Sigue derrotando sin mirar atrás, los sentimientos te roban la calma Amor Enseñame a Olvidar como tú le has hecho dime la verdad No quiero estar preso en esa soledad, sácame del fondo de esos sentimientos Dime cómo Dime cómo El sorprendimiento Gracias Gracias Amor, amor ¿Qué cosa tiene el amor? Cuando tú las quieres ellas la tan mal Sigue derrotando sin mirar atrás, los sentimientos te roban la calma Amor Enseñame a Olvidar como tú le has hecho dime la verdad No quiero estar preso en esa soledad, sácame del fondo de esos sentimientos No quiero estar preso en esa soledad, sácame del fondo de esos sentimientos Aplausos, el aplauso bonito Muchas gracias Para ustedes que siguen gozando y siguen bailando lo mejor de la cumbia Es indicado para toda esta gente bonita, gran familia El saludo también especial para la gente de Villahermosa, Tabasco Bienvenidos a gozar y a bailar lo mejor de la cumbia Es Nelson Cancel, estamos de fiesta